La organización Esperanza y Vida promueve un taller sobre acceso a la justicia y la información judicial en Uruguay. La actividad será impartida por el periodista jurídico Walter Caimí y se realizará este martes y miércoles en planta alta de seccional primera. En el día de hoy y mañana a las 18 horas vamos a hablar del tema del poder judicial, de su funcionamiento desde el punto de vista de un periodista jurídico, que soy yo, que trabajamos en esa área desde hace más de 15 años y que es una especialización que apenas 5 o 6 periodistas en toda la república ejercemos. ¿Es una orientación para las instituciones de cuál es la realidad hoy de la justicia o se desconoce muchos temas de la justicia uruguaya? La pregunta tiene dos respuestas. Una es cómo se presentan las noticias que tienen relación a la justicia, principalmente los medios electrónicos, que muchas veces en vez de informar se desinforma por desconocimiento. Y la otra es el punto de vista de educar, es un camino de ida y vuelta. Los periodistas tenemos una obligación con la población y los medios de comunicación también tienen una obligación, entre comillas, de informar correctamente. Entonces el taller consiste en intercambiar opiniones y cómo podemos mejorar la calidad de información con respecto al vocablo jurídico, que hay que aterrizarlo. Principalmente en los hechos de sangre, que es lo que más notoriedad tiene, pero también hay otros aspectos que son los civiles o juicios al Estado, que muchas veces no se informa o no se transmite correctamente la información. Esto está abierto para todo el mundo, no es para nadie en particular. Yo creo que no está mal elegido el lugar porque la policía es un actor directo que trabaja con la justicia, es un auxiliar. También lo es los fiscales, por ejemplo, un concepto, los fiscales se creen que está dentro del poder judicial y no es así. Hoy día depende del Ministerio de Educación y Cultura. Un solo ejemplo.